Vamos? Vamos. 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 Bueno, nosotros somos ya de montañas, les quiero presentar a la banda del señor Cinto Rojo y las teclas, fuerte el aplauso. Y es una cosita que me está bajando, a ver. ¡Vamos! ¡El señor! ¡Rulio Esterla del banco, fuerte el aplauso! ¡A ver, Rulio! ¡Vamos! 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 ¡Señor! ¡Juan me encierra la guitarra! ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima semana! ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias por venir!